Hablar de comercio, de empresa, de hostelería, pues es algo bastante recurrente aquí en la radio televisión municipal y no ahora, desde hace muchísimo tiempo, no en vano, este medio cuando nació, hace 40 años, pues nació de la mano de los comercios de la localidad, que fueron quienes nos ayudaron a sufragar los gastos de los primeros equipos. Las cosas como son y muchas veces la historia hay que recordarla y refrescarla. Así que aquí estamos con el presidente de Acitur, Sebastián Tirado, muy buenos días. Hola, buenos días. Porque hemos sabido que Acitur y Centro Comercial Abierto ya han presentado esa subvención de la que les hablamos anteriormente a la Junta de Andalucía. Es una subvención que tiene, bueno, una línea de una convocatoria para el comercio que ha sacado la Junta, que también la sacó en años anteriores y en este caso concreto es para impulsar el asociacionismo dentro del mundo del comercio y la artesanía, asociacionismo comercial y artesanal. Y, bueno, ahí encaja perfectamente vuestra asociación. Y lo que nos quedaba era contar cuál es el proyecto, un poco avanzar más detalladamente qué es lo que se va a solicitar y la cuantía que ya me habéis avanzado, que está en torno a los 24.000 euros, prácticamente justo. Se aprobó en la pasada Asamblea General y vamos a concurrir. Es una convocatoria en concurrencia competitiva. O sea, los mejores proyectos son los que se aprueban. Nosotros presentamos un proyecto, creo que bastante bonito y bastante bien contextualizado. Y vamos a promover el comercio local. Dentro de las actuaciones, los 24.000 euros están bien representados en varias actuaciones que iremos desgranando a lo largo. Pues a eso vamos. ¿La primera de la que podemos hablar? Bueno, pues una jornada de promoción empresarial. ¿Qué es la más inmediata? Es la más inmediata. Es para el 7 de marzo, es martes. La jornada empezará a las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y lo que pretendemos es fomentar la economía circular en nuestra localidad. ¿Dónde se va a hacer? En las naves del Niño de Oro. Ya tenemos el espacio reservado. Ya nos han confirmado bastantes empresas que quieren asistir y que van a exponer sus productos sin necesidad de stand. Es un encuentro de empresas para dar a conocer sus productos, para que las empresas de Chipiona compren en las empresas de Chipiona. ¿Solo de Chipiona o...? No, es comarcal. Llega al ámbito comarcal, ¿no? Porque nosotros pensamos que la comarca, nosotros producimos dentro del ámbito de actuación de Chipiona, Jerez, Sanluca, Rota y Chipiona, pues tenemos un conjunto de potencialidades que tenemos que fomentar, pero principalmente yo soy muy chipionero. A mí contactaremos con empresas de Sanlucas, de Rota, de Jerez, todo lo que tú quieras, pero yo soy muy chipionero. ¿Cuál es la filosofía? ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué creen ustedes que es necesario? Es que es necesario porque habiendo empresas de Chipiona que tienen productos de primerísima calidad y a buen precio, muchos de nosotros, y yo me incluyo, compramos fuera. Es más fácil descolgar un teléfono y llamar a Pepito o Juanito, como decimos nosotros, de la gran puñeta, y no nos acordamos de que tenemos al vecino que vende lo mismo, al mismo precio o incluso mejor. ¿Por qué sucede eso? ¿Por desconocimiento? Sí, yo quiero pensar que es por desconocimiento o por dejadé. Tenemos que fomentar lo nuestro, potenciar lo nuestro y hacer que la economía de Chipiona crezca en base a lo que nosotros podemos aportar y a lo que nos aportan los que vienen de fuera. Entonces, ustedes lo que pretenden es que en esta jornada las empresas propias de la zona, de Chipiona y de la comarca, se encuentren allí y que entre ellas puedan hablar, dialogar y ver la posibilidad de que esas compras, que a lo mejor se hacen lejos, se puedan hacer aquí en la localidad, supongo que llegando a algún acuerdo. Claro, es que es un encuentro de empresas y lo que queremos hacer es generar un espacio donde la empresa de uniformidad, por ejemplo, exponga sus productos y le diga a mis chiringuitos, oye, que si tú te tienes que comprar una camisa o un pantalón o unos zapatos, yo tengo ese producto y además a este precio. Entonces, llegamos a un acuerdo y… ¿Cuántas empresas, me dice Sebastián, que tenéis ya interesadas? Ahora mismo tenemos ya confirmadas 20 empresas, queremos llegar a 60, es un reto importante, pero ya con 20 es un logro importante, ya confirmadas, pero claro, cada vez que exponemos lo que queremos hacer, la idea escala profundamente y todo el mundo quiere estar. En el proyecto también incluye ustedes la realización de un periódico. Sí, queremos poner en circulación, vía papel y vía digital, la confesión de un periódico, una revista, algo que salga de forma periódica cada dos meses, eso es lo que está previsto, para informar de qué se hace en Chipiona, qué posibilidades hay y, por supuesto, también dar posibilidades a nuestras empresas de promocionarse dentro de ese producto de forma gratuita, porque las empresas de Asitura y Centro Comercial Abierto tendrán la posibilidad de hacer publicidad dentro del periódico de forma gratuita. Y de contar cosas, a lo mejor, ¿no? Sí, y contaremos qué es lo que estamos haciendo, qué promociones hay. No, ni con las empresas en un momento dado, ¿no? Sí, sí, las empresas pueden contar dentro del periódico con sus habituales secciones de publicidad, de información y de promoción. ¿En el proyecto también se incluyen acciones promocionales? Sí, nosotros, en pasadas ediciones, hemos hecho lo que es dar publicidad al Centro Comercial Abierto. Nosotros recibimos hace tres o cuatro años una subvención bastante importante y publicitamos lo que es el Centro Comercial Abierto. La calle Isas Peral, Víctor Pladera, Miguel de Cervantes, todo está más bien concesionado para el Centro Comercial. Una señalización, unas banderolas, ¿no?, que era lo que estaba colgada. Sí, unas banderolas. Hicimos una campaña también de Wi-Fi en el centro. Hicimos una campaña para potenciar el Centro Comercial Abierto. Ha funcionado perfectamente y ahora toca el extra radio. Ahora toca la lagunilla, ahora toca la carretera de Rota, el polígono industrial, la laguna y lo que es un poquito el extra radio para potenciar el consumo local. Y entramos en otras cuestiones de las que ustedes me han hablado. ¿La plaza de abasto en el proyecto va a tener un papel importante? Sí, sí. Dentro del ámbito publicitario que nosotros queremos hacer para potenciar la sinergia positiva que representa toda esta dinámica de publicidad y de marketing, pensamos que las actuaciones que se están llevando a cabo por parte del ayuntamiento y de los que están ahí ubicados en la plaza de abasto, pues que tenga una continuidad y después un motivo para que toda la gente que vengan a Chipiona conozcan el centro, conozcan la plaza de abasto y potenciar ese centro comercial. ¿Es promoción, difusión? Sí, sí, es promoción de la plaza de abasto. ¿Y saben ustedes ya cómo se ejecutaría? Tenemos una señalética, una publicidad en redes sociales y en el periódico que vamos… porque todo es un compendio y tiene que estar unido y, por supuesto, también contaremos con alguna que otra reseña en este medio de comunicación que a tanta gente llega y también lo hace. ¿Qué importancia le dan ustedes a la plaza de abasto en el encaje del futuro comercial de Chipiona? En el futuro, bastante bueno, porque pensamos que… ¿Cómo querrían ustedes que fuera el futuro de la plaza de abasto? Bueno, como quieran los que están allí y los que van a llegar. Bueno, y los que están allí, ¿qué le cuentan? ¿Cómo lo quieren? Pues, de momento, tienen pocas ganas de participar en todo este conglomerado porque están en una posición cortita. Queremos pincharle, moverle los pies y que se sumen porque… Es un poco su función como asociación, ¿no? Sí. Animarnos a que… Es que tenemos que animar a que la plaza de abasto sea un germen de comercio y potenciar el entorno, no solo la plaza de abasto, el entorno de la plaza de abasto y todo lo que conlleva el centro de Chipiona tiene que hacer un esfuerzo, unirse y luchar por lo propio, que luchando por lo propio se genera para todos. ¿Pero ustedes ven futuro, en el futuro ven también ese complemento de la hostelería en el interior de la plaza de abasto? Bueno, es un proyecto… Como se comentaba, ese encaje, ¿ustedes lo ven? Lo que yo puedo manifestar es que cuando yo voy a Córdoba, voy a Madrid, voy a distintas capitales, las plazas de abasto han evolucionado, han cambiado. Ya no es el sitio donde se vende pescado, carne y verdura. Ahora hay otras muchas más propuestas, hay un compendio de ofertas mucho más complementarias y eso es lo que queremos para Chipiona. ¿Se nos queda algo del proyecto en el tintero? ¿Creo que algo de redes sociales también tienen ustedes planteado? Sobre todo, las redes sociales es un campo importante, pero sobre todo es la dinamización del comercio. El comercio para nosotros es fundamental. Funcionando el comercio funciona la hostelería, funcionan los hoteles, funciona la agricultura, funciona la pesca. Cuando yo era marinero, y he sido marinero muchos años, y he sido subastador en la lonja, en los meses de diciembre y enero las asedillas valían 200 o 300 pesetas. Llegaba el mes de agosto y valía 1.200, se multiplicaba por cinco. El pescado, cuando hay demanda, sube de precio. La agricultura, cuando hay demanda, no se pudre en la reserva. Hoy tenemos patatas, muchísimas patatas en Chipiona, y no hay demanda, hay que mandarlas fuera. Y mandarlas fuera genera, además de muchos gastos, problemáticas, por el transporte y por la competencia exterior. Necesitamos generar riqueza en Chipiona, necesitamos que el comercio local funcione. Sebastián, no quiero que te vayas sin que nos aclares un poco qué ha pasado con los premios de Navidad, porque había dos por aparecer. Sí, pues de momento no han aparecido. No han aparecido, nosotros vamos a esperar hasta el lunes, le vamos a dar un margen todavía por si aparecieran esos dos primeros premios. Pero qué duda cabe, que hay una cosa que nosotros preveíamos dentro de las bases, y es que ni Asitur se queda con el premio, ni el premio queda de cierto. El premio le va a tocar a Chipiona, le va a tocar a todo el pueblo de Chipiona y a los necesitados de Chipiona. El receptor de esos premios es Cruz Roja, y Cruz Roja se va a encargar de hacer lo que tenía que hacer la persona agraciada. O sea, un listado de los comercios que han participado en esta campaña, será Cruz Roja la encargada de acudir a esos comercios, de hacer las compras, Asitur paga esas compras, y después Cruz Roja a las personas y familias necesitadas entregará esas compras. Enseguida, bueno, en breve daremos cuenta de ello. En el momento que hagamos entrega, seguramente será el lunes o el martes de la semana que viene, Cruz Roja será la beneficiaria de esos dos premios que nos han aparecido, que a nosotros nos hubiera gustado muchísimo que aparecieran, pero hay dos cosas en las bases reguladoras de este premio que así lo indican. Primero, Asitur no puede ser receptora de premios. Asitur es una entidad que organiza y gestiona para que le toque a una persona. En el supuesto, como es este el caso, de que no aparezca ese premio, hay un ente o una asociación sin ánimo de lucro que es la receptora del premio. O sea, como decimos aquí, toca o toca. Toca seguro. Muchas gracias, Sebastián. Y le toca a Chipiara. La semana que viene hablamos de eso. Muy bien, gracias.